qué tal gente bienvenido todo el mundo a tales of iron y bienvenidos al episodio 3 de la serie gente bueno en esta ocasión vamos a ver varias cositas una de ellas es que vamos a ver un nuevo boss tenemos que rescatar a uno de nuestros antiguos compañeros rata ya veréis a quién y aparte de esto vamos a empezar con las misiones secundarias es decir ya nos van a ofrecer alguna que otra misión secundaria que vamos a tener que ir haciendo no quiero adelantar mucho más lo dejamos lo dejo por ahí y nada poco más que deciros gente recordad que abajo en la descripción tenéis como siempre mi canal de tweets y poco más que deciros gente tales of iron episodio 3 espero que os guste madre todas las ratillas muertas tío siéntate aquí anda a la partida guarda no te olvides de guardar porque como te olvides de guardar a ver tú qué vas a hacer hija de puta coño dame cosas vale más flechas y voy al máximo de flechas o sea flipas ole ole que hay aquí a una mano venga va vamos a probar este arma a ver qué tal está me gustan los decorados y todo el sombrero del cocinero rey debe estar cerca los muerquitos de valjein bueno no sé yo si serán tan asesinos dale 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 fatal joder no y sin curas tío, que voy a hacer sin curas tendría que volver a la casa y llenarlo que hago, vuelvo y lo lleno venga, voy a llenarlo venga, llénalo ala, muy bien no, cabrones vale, ahora tú contra mí cerdaco, espérate mira como vivo, delante de tu cara guau tío a ver déjale, déjale que venga déjale que venga tío, le doy al botón y no hace nada, eh no reacciona a ver venga, ataca ahí joder voy a morir otra vez no puedo coger nada ni curarme ni nada tío, es que no veas, eh es que no veas el combate de este juego, colega y me mata vale vale ¿ves? le das un golpe como mucho y olvídate ala, ya no tengo cura otra vez a ver ¿ves? ahí cuidado ahí, ahí venga, va, ataca valiente ah por reírme de él que viene, eh tío, le doy al botón y no reacciona no me jodas espérate, espérate, espérate déjale que venga déjale que venga que vaya a atacar tío oh, dios menos mal máximo de flechas más flechas más flechas y una movida de esas no tengo nada de cura bueno, un pelín ¿qué hay aquí? casco tiene un montón de defensa y bastante peso pasa que creo que soy más lento pero bueno ¿y esto no te da pocionacas de esas para curarte? rellena ¿vuelvo a rellenar? no, mira hay aquí menos mal que no he vuelto, eh oh, dios mío chaval y pa' guardar flipa, chaval el puto juego como engaña tronco si me subo aquí ¿puedo? no puedo, ¿no? no, hombre pero no bueno, espérate sí curate y rellena otra vez ahí y aquí no puedo escalar a ver no puedo no puedo y si puedo no sé cómo se hace hola tú eres el cocinero ¿verdad? ¿cómo lo libero? hay uno de arriba muertísimo espérate vieja granja del molino ah, no sé si habrá que hacer algún salto raro, eh oh lo conseguí bien con carrerilla lo conseguí a ver yelmo me va a quedar ese armadura esta y escudo me gustaría uno que me bajara un poco el peso me voy a poner este porque creo que voy demasiado pesado y luego lo que es armas esta me baja el peso y me baja la potencia y luego lo que es espadas me baja mucho el peso y me baja un poco el ataque de momento me voy a quedar el tenedor este uff vale sube pilla esto son más flechas que siempre voy a tope y aquí que hay oh pesa lo mismo y hace el mismo daño que lo que llevo a ver bueno hombre que sí que puedo hablar ah que tiene la un boss nos vamos a tener que enfrentar un boss eh los hermanos chef los hermanos del pantano hay que ir a por ellos ah bueno lanza rota no había sido en la batalla él tenía un lance tan letal como la leyenda pero también tenía la única clave ahí ahí oh vale sí ríete oh ya estamos con los ataques esos tío uff a ver como me cuesta esquivar eso tío dale dale aunque había sido derrotado pues va a serlo esta vez el cabrón espérate a ver que va a hacer vale rodemos hijo de puta él también sabe ya va a llamar refuerzos ala vale uno menos a ver tú vale vale cuidado que me va a caer encima como no lo sabía tío curate corre no muy tarde a ver no 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 voy a hacer nada ya tío que le estoy dando vete a la mierda estos están fáciles ya a ver donde vas a caer ahí muy bien curate un poco oh le da muy pronto tío oh si hijo de puta no me he equivocado de lado dale dale uff me he dado muy pronto eh voy a curar para no jugármela tremenda esquivadiña le voy pillando le voy pillando el rollo al juego poco a poco pero se lo voy pillando no le hago nada cuando está en el suelo pero que mierdecilla dale dale ahí arquero muerto oh espérate espérate estoy concentradísimo eh vale otro menos queda este si lo hago bien no tiene ni que darme ahí estamos a ver donde vas a caer cabrón logro derrota 25 ranas bueno oh me he equivocado de sitio me va a dar oh oh tío espérate curate no me fío no me fío joder la rana esta vale vale uff dale dale no cabrón menos mal que eso no me quita salud por lo menos no lo parece a ver que viene hijo de puta no me quita salud eso vale le he dado y ahora vas a morir coño que soy el elegido cabrones oh dios mío a ver mucha defensa y un poco más de peso de momento lo vamos a almacenar a ver que más la llave obtenido del general rana lanzarrota puede liberar al cocinero oh hostia eh si si me lo voy a equipar a ver tu que tienes vale dos movidacas de esas y dame más cosas voy a liberar al cocinero a ver que ocurre oh dios mío eh le voy pillando el rollo al combate de este juego vamos pobrega sal de tu cautiverio a ver me vas a hacer recetas o algo si parece ser que si ah pero tengo que volver al castillo para que me haga recetas tu hermano podía volver a casa sabio y el joven rey también después de despejar los caminos de escoria batracia que guay no venga bebe curate y recarga esto ojo como me gusta el juego tío me encanta eh me encanta el puto juego tío es difícil como sus muertos las cosas como son pero me encanta espérate vamos subete un momento que quiero comprobar una cosilla entonces a ver what the fuck what the fuck ah que tengo que volver por cojones o sea por ahí no puedo avanzar y no habrá nada espérate quiero 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 ir para allá un segundo perfecto señores muchas gracias quiero asomarme aquí a ver si hay algo dame dame cosas y el arco donde estará el arco tío no hago más que coger flechas pero no me dan arcos dame cosas vale para allá no sé si puedo ir no tiene mucha pinta eh de momento por lo menos y aquí puedo entrar ah puedo entrar aquí ojo eh enfúndate esto por si acaso ah que esto te lleva para abajo fuck pero quien va a haber aquí oh un cofrezaco bastante peso y te quita defensa no no me interesa entonces solo hay eso aquí es un arma secreta por lo que parece bueno pues nada vámonos he hecho bien en meterme aquí en estas escaleras no puedo subir se ven ahí unas escaleras no no parece no vale pues vámonos he hecho bien por lo menos tengo una armadura que no creo que use pero que ahí la tengo vale vale guárdate esto que va más rápido se nota eh se nota que va más rápido la ratilla me voy a sentar aquí por lo que pueda salir y nos vamos bien 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 eh espérate dame y dame vale voy a llevar esto desequipado uy que susto me ha dado oh necesitaría algo más que una espada en sus viajes este ofreció al rey su mejor arco que había recibido como regalo de su gremio perfecto logro cuando se queda así como parado arma a distancia y como ah pulsa ahí toma 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 cabrone me da el nice buen arquero buen arquero tres flechas que su mejor arco era una rama de no sé qué toma oh no le doy eh ay dame cosas tío este juego es la hostia eh y el que diga lo contrario miente como un bellaco guárdate esto de momento oh vale más flechaca siéntate aquí y ala vámonos bien vale esto parece que se va recomponiendo ¿no? parece que hay más coleguitas por aquí andando y demás ¿qué pasa? ¿me vas a contar algo o no? no me va a contar nada no vale el tablonaco este a ver un segundo vale tengo aquí el tablón ¿me dará alguna misión? vale los campesinos están quejando al anciano del pueblo porque hay una plaga de larvas en el sótano de la granja acaba con ella para que los campesinos puedan volver al trabajo ahora tengo que volver a la casa en la que acabo de estar sí tengo que ir para allá si quiero hacerme la misión a la verga Lupe tengo que ir venga vamos a ir antes de nada me quiero hacer esa misión tío que va a ser de matar unas ratillas o sea unas larvillas vamos a hacerla vamos a hacerla vamos a hacerla a ver si facilita toma tiraco te caen los cadáveres y no puedes recuperar la no puedes coger los objetos que te dan eso es una putada bebe y recarga esto ahí ahora vámonos como me mola este juego me parece la hostia oh mira donde está el granjero a ver Reggie le aseguró que no lo permitiría tranquilo soy puto amo rata voy para abajo yo te libero esto de bichos donde están las oh anda un logro cuidado 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 a las uno menos madre todos los que salen vale esquiva oh no sé lo que he hecho ahí eh ah me dio el cabrón eh la puta larva tío ahí ya está ¿no? todas muertas mejor mejor a ver me dará alguna recompensa ¿no? el pavo este supongo yo bebe un poco anda ahí recupérate para arriba guárdate las armas hola ya te he despejado el sótano eh mira la cara mancha de sangre y todo peso tal defensa bastante te quita la resistencia contra sapos pero te sube la resistencia contra las larvas la voy a almacenar oh pesa más y es menos dañina logro ah me dan dinero y todo vale recoge 50 trozos de no sé qué era el logro no me he dado tiempo a leer la descripción porque estaba leyendo por todas partes vale ahora sí que me tengo que ir para allá ¿verdad? vale sí ahora tengo que volver para allá pues venga muerte hasta el final de la cuestión seguramente salga algún bicho de camino pero bueno voy a sentar por si las moscas espérate voy a subir aquí que esto creo que eran flechas esto de aquí a ver tres flechas bueno pues buenas son vamos 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 reggie ahí y ahí dame de esto y si caigo ahí pasará algo y caigo aquí me ha de pupa a ver ah no te haces nada vale espérate no 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 puedo ir para allá y para allá tampoco vale o venga vamos espera te voy a guardar que me he hecho la misión ahí está guardado y vámonos polo de cola larga este no no dice nada no vale con submisiones secundarias y todo eh ojo poca broma tengo que ir para allá y si me meto aquí voy a entrar a ver voy a entrar a ver que pasa no sé igual ahora me dicen algo nuevo o no sé rellena esto poco pero rellénalo dame esto a para arriba y este ahora puede te dice algo más no no tiene pinta no pues nada vámonos 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 vale pues aquí no hay nada más vámonos solo por romper sí ahí estamos mira el violinista ahí tocando y esta casa que porque me la marca como como que tiene cosas tío pero no puedo entrar no puedo entrar o yo no sé igual luego quitan los tablones y luego puedes pasar no me extrañaría tampoco desequípate vale esto es para ir al reino y si me meto por ahí creo que no podía hacer nada vámonos al reino fuerte carmesí vamos para allá vamos para allá a ver como me molan las intermisiones estas los los del viaje rápido te ponen ahí hasta la la imagen para que te hagas una idea está muy guay tío me mola este juego más de lo que esperaba la verdad fuerte carmesí a ver tenemos hay unos pavos que hablan conmigo hay un mapa que luego iré a ver lo que es allí tenemos lo de la cocina que habrá que ir también no se me olvide que seguramente puede hacer alguna recetilla tú que dices los constructores podían empezar a reparar el puente vale muy bien muy bien sí sí me alegro chavales pero no me dejáis pasar que 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 como vale vale espérate que me dice que vaya para allá que habrá algún animal o algo algún enemigo que derrotar a no ya la han reparado pero escucha me porque no me dejáis ir para allá cabrones me dejan ir para la izquierda tío ojo vale 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 no me ha dado tiempo a leer no se lo que ha dicho oh joder lo que se mueven tío a ver vais a hacer algo a tomar por culo que hostia me ha dado vale 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 a ver que vas a hacer bichito de mierda me cuesta hacer los parrys los parrys pueden comenzar sus reparos en seguridad el parrys en pronto estará capaz de bienvenidos a los visitantes de nuevo bien bien vamos salvando estas tierras tío vale ahora puedo ir para allá que no sé si será para avanzar aunque me manda para allá algo tendré que hacer allí en en lo que es el fuerte vamos a guardarnos las armas bebe un poquito de esto ah puedo andar mientras me curo amigo a ver vale vale para adentro para adentro caliente caliente eh oh caliente caliente oh mira voy a guardar aquí por si las moscas y los mosquitos bueno tienen aquí una reunión claro y por el sitio ese que estaba cubierto de tal no puedo subir o sea no puedo ir a esta parte de arriba a no ser a ver a no ser que pueda por ahí no sé esto sabrá que hablar con ellos supongo yo mira se sienta en el trono como su viejo y aquel en el fondo emborrachándose han secuestrado a alguien han secuestrado a alguien el herrero quizá el anciano supiera donde el herrero tío hay que rescatar al herrero ah por aquí no puedo pasar claro no puedo y ahí no sé si se podrá subir de alguna forma porque hay un logro que es no sé que de llegar al a la cámara de los tesoros o algo así vale aquí en el castillo yo creo que no puedo hacer nada más mira a ver por aquí no puedo pasar o sea que al piso de arriba no puedo ir esto es luego según lo vayan reconstruyendo me parece a mí a ver espérate salva al herrero tras su rescate el cocinero ha compartido los detalles sobre el paradero del herrero es el momento de volver a cola larga vale o sea tendría que volver por ahí voy a volver me voy a hacer esa misión acá otra vez al pueblo venga vamos a rescatar al herrero o vamos a intentarlo por lo menos no sé que tan largo será este juego contando misiones secundarias y todo eso no sé hasta donde llegará el jueguecito este pero me mola me mola bastante la verdad vuelvo a repetir lo he dicho ya unas pocas veces pero lo vuelvo a repetir a ver la ciudad ya empezó los reparos pronto sería como si los herreros no hubieran venido mejor vale hay que ir allí arriba para lo del herrero supongo hola buenas tardes y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver hemos rescatado al cocinero nos hemos cargado a lanzarrota que es el segundo boss que nos ha salido en el juego además que nos lo hemos cargado a la segunda ha sido bastante fácil la verdad una vez le vas cogiendo las mecánicas a su combate se nota o sea se va notando bastante y el tema de las misiones pues bueno más adelante iremos haciendo más tenemos que ir completando las misiones de cada facción etcétera la verdad que el juego me está gustando mucho o sea me está pareciendo una joya oculta increíble y animo a todo el mundo a jugarlo sobre todo si os gusta Dark Souls os va a molar un montón y nada poco más de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal abajo en la descripción como siempre de costumbre mi canal de Twitch y poco más people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes curitas chavaletes ¡Gracias!